Mi mamá me empezó a llegar desde muy pequeñita a festivales, a conversatorios, a paneles en fondo para que me encontrara con un mundo distinto. Y desde muy pequeña, yo diría que me asombró o me enamoró el mundo del emprendimiento esta gente que se paraba en un escenario con desde dos personas hasta 500 o muchas más y te contaban, hola me llamo tanto y esta es mi historia y esto es lo que estoy haciendo para cambiar el mundo. Hola, soy Felina Martínez, tengo 17 años, soy Santiago y soy fundadora de la plataforma de acción social Tremendas, que es una plataforma global que actualmente presenta en 18 países a lo largo del mundo, que visibiliza, conecta y potencia el talento con sentido de niñas y jóvenes y adolescentes. ¿Qué es talento con sentido? Es talento con propósito, talento vinculado a causas sociales. Inmiramos a que niñas, jóvenes y adolescentes se pregunten a si mismas, se cuestionan cómo puedo impactar positivamente a mi comunidad a través de aquello que me moviliza, a través de aquello que me apasiona. Empezar a darme cuenta de una realidad que se repetía y se repetía y se repetía y es que muchas veces niñas o mujeres se veían con la, de alguna forma tenían muchas barreras a la hora de llevar sus proyectos a cabo, a la hora de innovar, a la hora de finalmente sentirse cómodas, sentirse que tienen un espacio seguro en donde pueden impactar positivamente su comunidad. Y por otro lado, el darnos cuenta de que no necesitamos ser super heroínas para poder generar un impacto positivo. Invitamos a estas mismas niñas que tienen interés en el mundo de la ciencia, de las artes, de la música, de la tecnología, las matemáticas, las diversas ya secciones que hay, profundo digan cómo conecto este talento que tanto me moviliza, que tanto me apasiona con causas sociales, causas que pueden ayudar a mi comunidad, pueden ayudar a mi familia, pueden ayudar a mi colegio, pueden ayudar a mi universidad, a mi comuna, a mi país, hasta el mundo entero. Yo actualmente trabajo en el Youth Task Force de la Transforma Xanderiging, que es un equipo de juventudes feministas que están trabajando hoy en día, de cómo lograr que las juventudes se vean presentes en procesos y tomas de decisiones para alcanzar la igualdad de género. Hablo con niñas desde Turquía hasta Alemania, hasta distintas partes del mundo, y nos da cuenta que si bien en algunas cosas podemos ser muy distintas, también somos muy similares. Podemos hablar de los casos en la red de edad chilena, que el año pasado la cantidad de llamadas al 1455, el Fondo de Ayuda a la Mujer, aumentó en un 190%. Hoy en día a nivel del mundo hay 31 millones de casos de violencia en transformidad nuevos y avanzan constantemente. Fue como este pic, el pic en medio de la pandemia del que no se habló, no se habló lo suficiente. Es la oportunidad de generar un cambio, es la oportunidad de hablar de temas que son fundamentales, que tenemos que poner en la mesa, y también es la oportunidad de que las mismas niñas se den cuenta que se reflejen en las cosas finalmente, que se vean identificadas en la plataforma. ¡Gracias!